Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Pizarro. Acá yo con este producto me ha cambiado la vida porque ya no sufro de estrés. Sigo para adelante y voy recomendando a todas las personas, a todos los males que tengan. Gracias. Un día me invitaron a un evento y estaba muy afónica. Y al rato de tomar, a la hora más o menos, me aclaró la voz y al rato de mandar a dormir. Y al día siguiente, esto me es súper pila. Gracias a cápsulas me cambiaron la vida. Estaban mejorando y hay muchas salidas de... Sobre todo de mi salud. Ya me conviendo. Soy Mónica Arias. Tomé este fabuloso producto hace un mes. Y en dos días tenía un tumor en mi brazo, un tumor pequeño en mi brazo. Y no sabía de qué era y seguía creciendo. A los dos días de tomar la cápsula se me cayó y ni siquiera me di cuenta cuando fue... Cuando aconteció eso. Tengo muchos testimonios, aparte del mío, de las personas que están ya usando esta fabulosa cápsula LDA. Lo recomiendo. LDA. Cuando yo trabajo en una oficina y siempre y cuando me sentía muy agotada, cansada... Pero algo me recomendó LDA y gracias a ello, ahora me siento más activa y en mi trabajo, en todo lo que yo emprendo, me siento más activa y más sucede rápida para hacer mis cosas. Si te recomiendo, yo me di cuenta de que me he leído esta cápsula. Yo tenía cienocentes, no podía descansar bien, tenía todo un problema. Y tomando esta cápsula la dejé y me ha hecho botar todas las fremas. Y yo le recomiendo sin aprovechamiento. Buenas tardes, mi nombre es Vicente Lacombe Tosa. Yo soy esperado hace 25 años de mi turismo de seguridad complicada, tomando esta cápsula. Creo que me mejoró porque subitiva algo que me estaba extrayendo. Y el tercer día que volví a tomar la cápsula, me removió todo el polvo y que me demoró como 15, 16 días. Hoy día, con esta super cápsula, me ha mejorado la vida, me detengo excelentemente físico y viable. Bueno, te invito a compartir esta excelente y misteriosa cápsula. Bueno para todos.